Yeah, el Road G, el Serio, estilo honesto y el Pato, 619 a las 664 ¿Quién anda diciendo que ese era yo? Que en las calles siempre se movió, fumando en la esquina y mi pelotón Y esto pa' accionarse es que entra un cabrón ¿Quién anda diciendo que ese era yo? Que en las calles siempre se movió, fumando en la esquina y su pelotón Y esto pa' accionarse es que entra un cabrón Un cabrón, soy el macizo, nadie me quita este flow Que soy cabrón desde morrillo, desde chiquillo, perrillo, siempre he vivido, un pinche colmillo Pero siempre está guardado, no ser presumido es lo que dijo el jefito Y que si moma por las calles, por ahí caminando Voy con todo mi pinche bando de malandro Por ahí do carnal y nadie me ha vagado Un flow internacional que nadie está quebrando Y si voy por más, y si quiero más Y si dame más, y si quiero más Y ando bien prendido, un pincheo bandido No me bajan de este tren, siempre sigo en lo mismo Haciendo feria, que eso es lo que quiero Andar de hola con todos mis perros ¿Quién? Anda diciendo que ese era yo El que en las calles siempre se movió ¿Quién? Fumando en la esquina y mi pelotón Mi pelotón Y esto pa' accionarse es que entra un cabrón ¿Quién? Anda diciendo que ese era yo El que en las calles siempre se movió ¿Quién? Fumando en la esquina y su pelotón Su pelotón Y esto pa' accionarse es que entra un cabrón Desmadroso, un pelón bien peligroso Siempre ando al cien, esta vida yo la gozo Me tiran elogios por méritos propios Años en el juego, pa' que sepan yo no juego Por ahí hay testimonios de quebrados matrimonios Dicen que estoy cabrón, más bien no me alcanzaron Al nivel no me llegaron, ni la neta se alejaron Serios los malvados, allá en la esquina Quemando medicina, pura de la fina Y hasta flow no se termina, premio como gasolina A las enemigas, aquí en la noche cotorreando y tomando La vida es un rebote, yo soy un locote Quien anda diciendo pa' cerrarles el hocico No pido permiso, aquí le damos piso Homie yo le brinco Brinco, homie yo le brinco Bien, andate diciendo que ese era yo Que era yo, que en las calles siempre se movió Bien, fumando en la esquina y mi pelotón Esto pa' accionarse es que entra un cabrón ¿Quién anda diciendo que ese era yo? Que era yo, el que en las calles siempre se movió ¿Quién? Fumando en la esquina y su pelotón Su pelotón Esto pa' accionarse es que entra un cabrón La vida es como si fuera una moneda Sigue dando vueltas Todo lo que dicen a mí no me interesa Ando acá en el barrio perro dándome unas vueltas Ni tú ni nadie a mí me quita el pinche puto sueño Nadie a mí me dio la mano, yo empecé del mero suelo Me pela a mí la verga cualquier puto que se ponga Yo no más les digo Cállese los cinco porque no va a haber testigo La gente que yo traigo compa no hace mucho ruido Una manta de pica y hielos desaparecido Ya estaba pa' todos brutos ya están advertidos Malvados el estilo Una nueve bien placosa la que a mí me acompaña Sigue tú diciendo y te enseño como jala Y esto no es película ponte tú las pilas Malvados es la clica Puros de San Diego y la tía lo que rifa ¿Quién anda diciendo que ese era yo? El que en las calles siempre se movió Fumando en la esquina y mi pelotón Esto pa' accionar si es que entra un cabrón ¿Quién anda diciendo que ese era yo? El que en las calles siempre se movió Fumando en la esquina y su pelotón Esto pa' accionar si es que entra un cabrón Creci en esta frontera peligrosa de Tijuana Orgulloso mexicano como Emiliano Zapata Guerrero como Pancho Villa Nadie me lo humillo Pa' andar aquí en la calle traigo afilado el colmillo Humilde desde morro me considero sencillo Siempre he sido pobre dinero nunca he tenido Con la pluma y papel relato lo que he vivido En este barrio pobre yo crecí desde morrillo Pa' los que no conocen como el pato conocido Los años fueron duros cuando estuve detenido Y ahora que vivo bien ya me llaman presumido Pues lo que he ganado me lo tengo merecido Todo lo que busco para mí es un buen camino Gracias a mi esfuerzo poco a poco he conseguido Pues con el de arriba yo me siento agradecido Agradecido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!